Señoras y señores, les pido a todo el estudio, a todos los presentes, un aplauso al primero. ¡Cococili! ¡Abo Corri! ¡Cococili! ¿De dónde me paro? Díganme ustedes. Acá, pero yo necesito un poco mirarlo eso. ¿Puedo pararme acá a esta cámara? Entonces ahí lo tengo medio, porque si no es difícil. La verdad que yo no sé hacer stand-up, porque es verdad lo que dice Beto, lo que decimos con Ale. Nosotros somos monólogos, venimos de otra escuela, de otra cosa. Pero estaba pensando, digo, ¿de qué pudo hablar? Ahí va a hablar de Palermo, de lo del macho, de los platos gigantes, la mierdita en el medio. Dije, no, voy a hablar de algo porque lo de los lentos me disparó un lugar que me gustó, que era cuando nosotros íbamos a bailar. Digo, el gordo que está del otro lado, te vas a ver reflejado gordo en todo. Y tu hijo, si lo está mirando, o sea, los de 30 y pico para arriba, 35, 40, se van a ver reflejado. Y los machicos aprendan, aprendan lo que vivíamos nosotros de ir a bailar a un boliche. Nosotros cuando íbamos a bailar a un boliche íbamos a ganar, éramos depredadores. Éramos asesinos, buscar el cervatillo. Y entrarle. Íbamos empilchados, íbamos. Y de repente vos estabas bailando. Había lentos, esto que Noelia recién decía, que no sabe de qué estamos hablando. Estamos hablando de que en un momento, en algunos boliches se bailaba lento. Hasta se bailaba americano. Hay mucha gente que no sabe. Americano era con la pierna del hombre metido entre las dos piernas de la mujer, tiradito para atrás. Ya eso era zarpado, ¿no? Era casi como garchar vestido. Más o menos lo mismo. Entonces era una cosa, pero eso es poco, pero lo lento. Vos, por ejemplo, yo te voy a contar cómo era exactamente. Vos estabas bailando llena la pista, movido. ¿No? Todo bailando. Y de repente paraba la música y sonaba esto. Se vaciaba la pista, lo que dijo Rolto. Se vaciaba la pista porque las minas se iban, tac, 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 se iban toda la mierda. Y vos te quedabas parado, así, mirando como diciendo, ¿cuándo te vas? Porque siempre se te iban las minas. Pero un día se quedó. Entonces un día me quedé parado y la mina se quedó. Campeón. Y es como un segundo que dura seis años. Porque no sabés, viste, como yo... ¿Voy? De verdad te estás quedando la cosa. Si hace dos años que se me van. Entonces ahí tenías que ganar y tenías que ser rápido. ¿Por qué tenías que ser rápido? Porque si vos agarrabas de ahí lejos, cagabas porque te trababan arriba. Te hacían la de la momia. No llegabas más. Entonces vos tenías que dar el pasito adelante y ya agarrar la cintura. Porque ahí ya estás al toque. Estás al lado. ¿Entendés? Ya estamos cerquita. No, no, ya digo, ya estás cerca. Ya se acerca. Ahí empezábamos a bailar muy despacito. Muy lindo. Despacito ella se iba acomodando y de repente, si lograbas que ella apoye la cabeza en tu hombro. Y ahí éramos Tuzán, éramos hipnotizadores. Lo que le tirábamos. Te voy a amar toda la vida. No sabés lo que va a hacer. Son la mujer mía de toda la vida. Bailábamos con las dos manos, pero bailábamos con una mano suelta. Que yo le decía, todo el mundo decía que era la de los cancheros. No es de los cancheros. Era la saludadora. Porque nosotros, era tan importante que la mina baile con nosotros, como que nos vean los amigos bailando. Entonces, claro, entonces de repente vos estabas bailando con la mina y eres... ¡Vistia, negro! ¡No, boludo! ¡No te cuesta la camisota, boludo! ¡Que venga que le mire! ¡Dale, vamos! Y te mandábamos despacito. Después, paraban los lentos, te mandaban una de las ardillitas o alguna mierda para que se las tomen. Viste que te ponían un tema pedorro a las 4 y 5, porque nos íbamos a las 4 y 5. A la hora que ustedes van a bailar, jóvenes, nosotros nos íbamos. Entonces te ponían un tema pedorro y vos de la mano con la mina eras perón. Mirabas lento por el medio de la pista. Hacía la puerta. ¿Con quién te encontrabas en la puerta? Lamento decirlo. En los bailes que iba yo. ¿Con quién? La mamá. Iban a bailar con la madre. ¡Qué bajada! Iban a bailar con la madre. No, algunas viejas se sentaban y se quedaban bailando, se quedaban mirando como bailaba la hija. Cada cual en su ciudad, porque este programa lo miran en todo el país, cada cual pongan el nombre que quieran. Yo te nombro a alguno. Exiland, mi club. Sí. Popea. Todo. Bambuche. En Exiland, tenía una ubicación muy difícil Exiland. ¿Por qué? Porque Exiland estaba ubicado en un lugar donde te podía tocar una mina de Berasa, de La Plata, de Quilme, de San Isidro, que venía de Capital, de Juy, de San Juan. De Noruega. No sabías. Entonces, ¿cuál era tu pensamiento cuando iba con la mina de la mano? Lo único que pensabas en la cabeza era que se desarca la contrata, que se desarca, que se desarca. Y cuando llegás a la puerta, ibas con la madre, se acostumbraba a acompañarlas hasta la casa. Caminando con la vieja, la vieja adelante, vos atrás, tratando de meter una mano o algo. Viendo cómo es la madre. La madre mirándola una gordita, viste, de poca bola. Cuatro cuadras, una parada, un bondi. Vos ya no sabés dónde está. Cuatro cuadras ya te perdiste. Parada de bondi, un bondi verde. No habías visto nunca tu puta vida. Te subís al bondi verde, parado todo el mundo, ve que empiezan a desaparecer los edificios, las casas, desaparecen las casas. Una hora y media, los árboles, ruta. Vos venís entusiasmado porque, viste, está muerto. En una para, para, se manda la señora, tres cuadras de asfalto, dos cuadras de tierra, una de barro. Aunque no llueva. Llegás a la puerta, humilde la casita, pero divina. La señora que dice, sin darte bola, se manda adentro. Así, de frente a barro. Viste, vos te quedás solo con la nena. La agarra, le decís, ay, son mi vida, que esto, que esto. Y cuando la vas a besar, te dice, no. Es muy pronto. Dale, y te hacía compasar. Llamame mañana, te decía. Y te cierra la puerta. ¿O te cierra la puerta? Cierra la puerta. Ya eran seis y pico en la mañana. Cierra la puerta y vos te das vuelta. Estás en Marte, boludo. O sea, no reconocés ni los árboles. No sabés dónde estás. Empezás a caminar como un boludo, todos los pantalones manchados. O sea, y cuarto. De repente pasa un viejo, viste, que va a comprar el diario. Le decís, jefe. Perdón, ¿qué me pongo más para ir a zarandí? Un avión, te dice, boludo, de acá. Son doce horas de vuelo, por lo menos. Pero vos caminabas, viste. Llegabas, te tomabas un remit, te tomabas algo. Llegabas a tu casa, llegabas. Siete y media, ocho. Bajabas, destruido. Deprimido. Con un dolor de vuelo podía más. Guay de irte a dormir por más muerto que estuvieras. Vos te bajabas del bondi y tenías la obligación de pasar por la esquina donde vos parabas. Porque era muy probable que tres o cuatro de los vagos que habían ido a bailar con vos, o nos robaron, estuvieran esperando nada más que para que vos le cuentes. Pero para que le cuentes nada más, porque en ese momento, si se apretaba uno, era como si apretábamos todos. Era la misma sensación. No estoy hablando de ponerla, estoy hablando de apretar. Porque en esa época no se la ponía. Llegaba a venir alguno que dijo, la puse, lo llevábamos en anda hasta la avenida. En esa época nos quedábamos. No, 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 no. Entonces vos te parabas y le contabas a los pibes sentados en el piso. Se la agrandaba, decía, no, en el bote, la vía está enfierrada, nos cagamos tío. Le dabas un color a la anécdota, porque si no era una mierda. Salió el viejo, me cagó a tío. Dije, la puta que te parió. Y nos corríamos, tenía unos tigres, me lo soltó, bueno, boludeces. Y ahí los pibes se iban a dormir y te ibas a dormir. Y al otro día te levantabas con un solo grito. El pantalón, el pantalón, el pantalón. Y tu vieja venía y te lo traía, el pantalón no te lo había lavado. ¿Por qué? Porque tenías el papelito. Robert, fuimos a bailar en mi bolúa. Tenías el papelito con el teléfono. Tenías que ir a la casa del alemán a pedir el teléfono, porque era el único que tenía la manzana. Y llamabas a una casa, que también era prestada. Te decía, hola, sí, Gladys, por favor. Bueno, te decía, el tipo que tenía los huevos llenos de que lo llame, porque era el teléfono de la manzana. Encima un tipo arisco, se ve que no lo llamaba nadie a él, lo llaman todos para los demás. Entonces el tipo ya, bueno, ya, Gladys. Y vos con el corazón y la boca, hasta que de repente escuchabas. Y ella decía, hola, hola, mi amor. Decías, hola, bebé, cómo te va a ser yo. De anoche, ¿nos vemos? Sí, nos vemos hoy a la tarde, dale, ¿dónde? La avenida Garmendia. Entre su pisiche y barletoto. Dice, ¿dónde mierda? Claro, en el barrio de ella, el bar que estaba en el barrio de ella, ¿dónde te vas a ver? ¿Y a qué hora? A las 7 y cuarto. No llego, son las 3 y 10. No llego. No hay vuelo. No llego 3 y 10. Pero llegabas. Te parabas en la puerta de la confitería, la veías y estabas 100 veces más linda de lo que vos te hubieses imaginado. Y te enamorabas. Y nos casábamos. Porque en esa época a nosotros nos gustaba casar. ¡Grande, Gogo! ¡Genio! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!